Música En plenaria del Senado de la República se aprobó el proyecto de ley de tamizaje neonatal, una política de Estado que busca reducir y prevenir la mortalidad de los niños y niñas en Colombia. Aquí en Casa de Leyes quisimos conocer qué opinan algunos ciudadanos sobre esta iniciativa y esto fue lo que nos respondieron. Este proyecto que fue impulsado por el senador Fabián Castillo Suárez busca garantizar el derecho a la vida y a la salud de la infancia en todo el territorio nacional, garantizando así que este examen sea obligatorio para cada niño o niña que nazca en Colombia. Este es un proyecto donde instauramos como política pública las pruebas de tamizaje neonatal para todos los niños que nacen en Colombia. Nos sirve para poder diagnosticar tempranamente más de 7 enfermedades catastróficas y de alto costo, entre las cuales está el hipotiroidismo neonatal, algunos problemas de coagulación, algunos problemas de glándulas suprarrenales que en la edad adulta cuesta muchísimo al sistema hacerle tratamiento y hacerle rehabilitación. El tamizaje neonatal se realiza tomando una muestra de sangre del cordón umbilical o del talón de Aquiles y es un examen que puede actuar con enfoque de tratamiento o de diagnóstico, mejorando la calidad de vida, detectando cualquier enfermedad o discapacidad de manera temprana para realizar el mejor tratamiento. Para el congresista, esta prueba debe realizarse en todos los niños nacidos en el país, pues al sistema de salud solo le costará alrededor de 80 mil pesos. El costo del examen para los 600 mil niños que nacen en Colombia sería 480 mil millones de pesos al año. Casa de Leyes quiso saber la opinión de los ciudadanos con respecto a este tema, aprobado en cuarto debate en el Congreso de la República. Totalmente de acuerdo, creo que la cobertura en materia de salud debería ser para todo el mundo y es inconcebible que solamente las personas exclusivas, por así decirlo, los hogares que tienen acceso económico a un tamizaje, pues solo fueran los que lo pudieran hacer. Me parece importantísimo que todas las personas en Colombia y todos los bebés tengan acceso a este importante examen. Estoy de acuerdo porque sí me gustaría, porque pues o sea, como nosotros familias vulnerables que no tenemos los recursos suficientes, pues sí me gustaría que lo hicieran para poder asistir con los niños a que les hicieran esos exámenes de tamizaje, pruebas de tamizaje y eso, por la falta de economía precisamente, porque eso pues es bastante costoso. Estoy de acuerdo en que se haga este examen a los niños al momento de nacer, pues porque con esto podemos ayudar a prevenir algún tipo de enfermedades, pues que ya después en su edad adulta o en el transcurso de su desarrollo infantil, son enfermedades que van a generar un alto costo y son enfermedades que ya después no van a poder tener ningún tipo de solución. Después del gran paso que se dio en la plenaria del Senado, solo resta la revisión de sus textos y posteriormente pasaría a sanción presidencial, lo que indicaría que convirtiéndose en ley de la República, todos los niños contarían con una oportunidad para prevenir enfermedades.